Ah, soy de Musea, la Hey yo, te quedes Oh, dícer de Aradía, charte mi puría Marque mi puría, te barque mi puría Oh, dícer de Aradía, charte mi puría Marque mi puría, te barque mi puría Oh, dícer de Aradía, charte mi puría Marque mi puría, te barque mi puría Mere colo papalang de anemia Jang de Madana, vichy jone buk de Oh, chetti jone mordi bandukh vargi Dekh, dèk, chopra de saa sok de Chetti jone mordi bandukh vargi Dekh, dèk, chopra de saa sok de Just listen I don't wanna lie, I don't wanna lie, yeah I keep it on sign, keep it on sign, yeah I don't wanna lie, I don't wanna lie, yeah Dekh, dèk, chopra de saa sok de Jang de jone mordi bandukh vargi Dekh, dèk, chopra de saa sok de Oh, díjone mordi bandukh vargi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!